Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos un sábado más. Está con ustedes Carla Jarada. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos hablando de una de las más importantes guitarras de nuestro país. Voy a hacer una pequeña reseña. Él empezó tocando rock, se puede decir así, ¿no es cierto? Ese fue su primera parte, digamos, en la historia de la guitarra. Luego música criolla y luego cayó en la música flamenca. Ya más o menos saben de quién estoy hablando. Pero sin duda una de las grandes características suyas es el bordón. Un poquito de música afro en su rasgueo. Hoy día con nosotros estará conversando Ernesto Hermosa. ¡Un aplauso! ¡Mierda es hermosa! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás Ernesto? ¿Qué tal? Gracias Carla, gracias por tus palabras. Feliz de estar en tu programa. Muchas gracias por ese cariño. Feliz de estar contigo. Bueno, yo he hecho una reseña así rapidita nomás, ¿no es cierto? Pero la historia en la que tú empiezas a tocar guitarra es bien interesante, la verdad. Hasta por conservatorio has pasado y casi te dijeron, no señor, usted vaya a tocar lo que sabe. ¿Cierto? Cuéntame. Salir por la puerta trasera. Salir por la puerta trasera. Cuéntanos un poco Ernesto. Yo sé que no has dejado de trabajar, pero para la gente que reciente está conociendo, digamos para las nuevas generaciones, ¿cómo empiezas a tocar guitarra Ernesto Hermosa? Bueno, yo me enamoro de la guitarra porque sentí que era un canal de comunicación para mí. Eso para mí fue vital. Cuando encuentro ese instrumento y cuando siento que puedo decir cosas que veo, que siento a través de ese instrumento, es que yo lo cojo ya para mi vida entera. Siento que soy músico y que con eso quiero decir lo que veo, lo que siento, lo que vivo. Es así que poco a poco voy estudiando y tratando de que ese instrumento tan bello como la guitarra sea parte de mí. Ahora, ¿cómo fue que te enamoraste? Fue un re mayor el que te enamoró, ¿no es cierto? Un re mayor te enamoró. Sí, es una nota linda. Además, a través de un gran amigo que se llama Peter Lilia, él tocaba la guitarra y cuando escuché ese primer acorde, dije, pero escucho varios sonidos juntos, ¿no? Es como una armonía. Y eso fue lo que a mí me conmovió en realidad y es así como yo me enamoré de la guitarra. Ahora, ¿la relación con tus papás tiene mucho que ver con la guitarra o no necesariamente? Porque sé que tu mamá se ganó en la rifa una guitarra y tú ni la mirabas siquiera, ¿no? No, estaba, digamos, al fondo de la casa. Nadie en casa tocaba un instrumento. Ahí está mi mamá. ¡Ay, qué linda foto! Gracias por ponerla. Linda, linda, linda. Yo estoy ahí de un par de mesecitos nomás. Un gordito ahí. ¡Mercito! ¡Sí! Ella es mi madre, Mary. Y, este, ella tocaba la guitarra pero tocaba con un dedo una sola nota, ¿no? En realidad jugaba más que... Y, bueno, con el pasar del tiempo es que yo cogí la guitarra, pero ellos no eran músicos, ¿no? Es más, al inicio, cuando yo decido ser músico profesional, como todo padre, se quedó así medio asustado, preocupado, ¿qué iba a hacer de mi hijo? No había una claridad de lo que era realmente ser un músico profesional. Y, más aún, en una época cuando el Perú estaba pasando por una situación muy difícil económicamente y con el terrorismo y toda esta época terrible que vivimos. Entonces, más aún, esa era la preocupación de mis padres. Y, entonces, yo siento que ser músico en ese momento fue todo un reto. Ahí está mi padre. Pero, justo te pongo la foto de tu padre porque sé que tu padre ha sido una persona muy importante en tu carrera musical. Es decir, no había Ernesto Hermosa sin su papá, porque su papá lo acompañaba a todos lados. ¿Es así? Sí, en una época cuando mi mamá nos deja, digamos, parte al cielo, es que mi padre se convirtió en mi brazo derecho, nos íbamos a los conciertos, a las tocadas, a las giras. Y, entonces, él disfrutaba mucho de la guitarra, de lo que hacía. Y era, digamos, éramos amigos más que papá e hijo, ¿no? Éramos amigos, hermanos. Es una sensación así, ¿no? Y, además, era muy amiguero, era muy amigo de todos los músicos. Entonces, en cada evento, en cada concierto, él se divertía, se divertía. Y eso lo demuestra. Esa fotografía demuestra un poco lo que te cuento. Y su rostro describe esa felicidad de la música y de la vida, ¿no? Eso es lo que me han contado, que tu papá era bien conocido en el mundo artístico porque siempre sabían que lo iban a encontrar junto a Ernesto Hermosa. En cada presentación. Así es. Bueno, entonces, alguien que marcó tu vida profesional, digamos, porque, claro, tú le tocabas a las chicas en el colegio, en la guitarra, rock, los dices, todo bien. Pero, digamos, para entrar ya a un tema profesional, ¿quién fue que marcó tu vida? Paco de Lucía, ¿cómo así? Bueno, Paco, cuando yo escuché a Paco de Lucía en el año 91, a mí me cambió la vida. Pero yo ya venía enamorado de la guitarra peruana con el maestro Félix Casaverde, con el maestro Óscar Avilés, con Álvaro Lagos y con Carlos Javier y Lucho González. Ok. Estos eran mis héroes de la guitarra peruana. Pero cuando yo vi a Paco, yo no conocía el flamenco. Ahí está el maestro Paco. Ahí está, ahí lo tenemos. Y el bongocero que está atrás es peruano. Ajá. Es peruano. Sí, el Quijada es un hombre flamenco. Y, este, cuando, fíjate, tremendo Paco. Tremendo, pues. Eso es lo que a mí me enamora su genialidad, su musicalidad en la guitarra, ¿no? Es su histrionismo también, ¿no? O sea, porque parte de él también es su histrionismo, ¿no? Su forma de él. Sí. Bueno, y su talento, digamos, el balance que tiene para tocar. Fíjate la tranquilidad con la cual toca. Te va expresando esta improvisación, que es parte de Entre dos Aguas, lo que está tocando. Entonces, eso me sobrecoge. Yo nunca había escuchado flamenco. Entonces, cuando vi al maestro tocar, dije, eso yo quiero tocar. Es así como me empecé a involucrar en la guitarra flamenco. Ahora, pero, ¿cómo? Porque, claro, estabas en el Perú, tú mismo lo has dicho, en una época complicada. ¿No es cierto? Tanto se sigue cuando vas al concierto, creo que hubo apagón, ¿no? Una cosa así. Hubo un coche bomba, una de esas cosas que hicieron que hubo un apagón en gran parte de Lima. Hubo apagón en el concierto. Me acuerdo que pasó unos minutos, pudieron solucionarlo con unos motores. ¿Te acuerdas que antes colocaban los motores estos para generar la luz? Y entonces el concierto se pudo realizar, ¿no? Claro, pero estabas en el Perú y ¿cómo es que aprendes de la música flamenca aquí en el Perú? Justo después de venir tú de esta influencia peruana, porque ya te habías enamorado, obviamente, de la música peruana. Y sobre todo porque tú estabas a punto de entrar al conservatorio. Es decir, estabas justamente en esta etapa de formación, ¿no? Sí, sí. De hecho, mi plan era entrar al conservatorio y estudiar guitarra clásica. Pero cuando yo vi a Paco es que me cambió la vida. Y lo primero que hice es ver, buscar. En esa época no había internet, no había nada de eso, ¿no? Entonces yo encontraba un cassette de Paco, un par de long plays, imagínate, de Chipsky. Ya. No era mucho más lo que había aquí. Y entonces, a través de un amigo, John Santillán, conozco a un maestro de la guitarra flamenca que se llama Víctor Meleno. Y es así como yo empiezo a estudiar con él la guitarra flamenca. Y empiezo a descubrir que hay una escena flamenca en el Perú donde hay bailadoras, había cantadores. Había una escena pequeña, pero había. Entonces, eso me pareció fabuloso y empecé a conocer a todos estos artistas flamencos peruanos. Así como empecé a involucrarme en tocar para el cante, la guitarra solista y, sobre todo, la guitarra para la danza flamenca. Claro. Ahora, ¿alguna vez leí o escuché que decías que, por un lado, la música flamenca era como toda una locura? Pero yo veo a Paco de Lucía que está súper equilibrado, ¿no? Tocando súper equilibrado. Pero, en realidad, la música flamenca es todo un... No sé, una emullición de ritmo de... No sé, de todo, ¿no? Es como una orgía musical, por decirlo así. Pero... Por decirlo así, ¿no? Pero tú también tienes esta variante al tocar que tiene que ver con este bordón del que hablábamos, ¿no? O el andó que tocas con Susana Banca. Y que, de alguna manera, esos dos ritmos como que te habían equilibrado. Sí, de hecho, una de las cosas que sucede, por ejemplo, y tú puedes ver en el flamenco, es esta locura musical, como tú la has descrito, y que te sugiere un desafío de compásis constante, una locura de notas, ¿no? Y un arrebato de ritmos y de melodías. Sin embargo, en esta música, mira a Susanita en ese momento cantando. Es todo lo contrario, que discutamos mucho los silencios, los espacios. Susana flota. Y nuestra música peruana flota, ¿eh? Tiene espacios, tiene silencio. Muy distinto a la música flamenca, que está llena de escalas. Y de muchos compases combinados, ¿no? Entonces, para mí, ese equilibrio de encontrar silencios, por ejemplo, estos espacios musicales, como los que estamos oyendo, y combinarlo junto con la locura de la guitarra flamenca, con toda esta... de escalas vertiginosas, con todos estos ritmos, yo sentí que esto para mí fue un equilibrio en el espíritu, en el alma y en el corazón. En música. Eso es maravilloso encontrar, buscar o descubrir esos elementos en la música y en la vida de cada persona. Sí, claro. Ahora, cuando tú hablas así, digamos, me transportas pues a un lugar súper de sensibilidad, ¿no? Cuando hablas un poco de los equilibrios, de la música, de los ritmos, ¿no? Y me llama mucho la atención porque me hace cuestionarme de por qué aquí, y te lo digo porque lo he visto, o sea, Susana Vaca y tú cuando la has acompañado, cuando han viajado juntos, o si se ha presentado en grandes escenarios y en escenarios diversos, digámoslo así, europeos, ¿no? O en Estados Unidos, qué sé yo. ¿Por qué el andó, embruja tanto a ese escenario y aquí lo damos por sentado, no? O sea, no... o es simplemente impresión. No, no, tienes toda la razón. Bueno, yo recuerdo mucho, muchas experiencias de músicos en Arabia, en África, en el Medio Oriente, en Europa, en el mundo entero, y se han quedado embrujados con el andó, sobre todo con el andó porque lo sentían, lo sienten como si fuera un blues. Yo lo describo como el blues peruano, ¿no? Junto con el yarabí, por ejemplo, ¿no? El yarabí también es como el blues, el canto, el canto del desamor o del amor, ¿no? Entonces es como el blues del Perú. Y eso sucede con el andó. Lo que pasa es que es muy probable que la manera en que lo empezamos a ejecutar acá, lo llevamos a una festividad, y cuando la... Y eso es tal vez que la gente se empezó a acostumbrar en una especie de festividad, como el andó. Imagínate, el andó necesita espacio, necesita una cadencia suave para descubrir la belleza de su pez. Un hermoso. Entonces, eso es maravilloso y eso se disfruta mucho en el extranjero. Sin duda. Te voy a pedir, Ernesto, un ratito para irnos a la pausa, pero muy chiquitito. Luego regresamos para seguir conversando. Seguimos conversando con Ernesto Hermosa, que realmente nos lleva por este mundo de la música con tanta sensibilidad que maneja. Pero la música, ¿no es cierto?, tanto, digamos, de estilo flamenco o con el andó, te ha llevado a conocer personalidades interesantes. Y una de ellas es Quincy Jones. Yo, ahora que estaba revisando algunas cosas, vi la foto y dije, ¡Wow! Tienes que contarme esta anécdota, por favor, porque es bien interesante. Quincy Jones es un productor súper conocido, ¿no es cierto?, ha sido productor de Michael Jackson. Así que, cuéntame, por favor. Ahí está la foto. Ahí está, ahí está. Mira, es que eso fue como el año 2007, me parece. ¿Ya? Fue porque hicimos una versión de We Are The World con Maritza Rodríguez, mi gran amiga Maritza Rodríguez, una de las hijas de la familia Rodríguez. Hicimos una versión de We Are The World en Quechua. ¡Wow! Entonces, a través de un amigo saxofonista, se llama Gennady, llega esta versión a él. Y él se emociona con esa versión y dijo, yo los quiero, los quiero aquí en Estados Unidos a un evento que se llamó Thanks Q, gracias, un homenaje a Quincy Jones. Y es así como llegamos a Hollywood a tocar para él. Y esa noche, es justo días previos al concierto, está Quincy Jones y el de blanco es John Wilson, que también es un famoso productor en Estados Unidos. Esa noche yo llegué y pensando, ¿qué le voy a decir a este hombre que ha dado tanto al mundo? Toda la genialidad musical. Y cuando me acerco a decirle algo, él me da la mano y me dice, gracias. Y yo le digo, no, gracias a ti. No, me dice, gracias a ti por el corazón en esa guitarra. Eso a mí me lo quedé, me lo he quedado para toda la vida, esas palabras. Segundos después ocurre esa foto, la tengo y la guardo con mucho cariño. Pero te lo has vuelto a encontrar, o sea, no es que fue simplemente, o sea, a lo que voy es que sí le tocaste realmente el corazón, porque te lo has vuelto a encontrar y se acuerda, ¿no? Mira, cómo, qué lindo que sepas esto. Claro. Años después, en una gira con Susana Baca, llegamos a Marruecos y era la fiesta del rey de Marruecos, me acuerdo. Y estaba Quincy Jones con una banda haciendo un homenaje a Michael Jackson. Y estuvimos ahí, asistimos al concierto y al final fuimos al backstage a saludarlo, ¿no? Junto con Susana, con todos, todos los músicos que estábamos en ese momento. Y Quincy, recuerdo que saludó, saludó y me miró y se paró. Y me dijo, hey, men, me dio un abrazo, como si yo fuera su amigo. Yo me quedé así, lo abracé y me quedé sorprendido. Y me dice, ¿cómo está la indígena que cantaba? Me dijo, ¿no? O sea, a referirse por Maritza que cantaba en quecho. Y entonces le dije, bueno, le dije que estaba bien y que estaba muy feliz de volverlo a encontrar y poder darle un abrazo. Y él me dijo, no, yo te recuerdo, me quedé con ese recuerdo de esa versión en quechua que ha quedado para el recuerdo y para mi corazón. Me dio un gran abrazo. Es un tipo increíble. Claro. Y la música. Una sensibilidad, un corazón grande. Tú te das cuenta cómo la música, mejor dicho, el ser humano hace la música, ¿no? Y cuando escuchas esa música sientes cómo es ese ser humano. Y Quincy Jones es así, como son sus producciones y su música, sus composiciones. Igual Susana Vaca, por ejemplo, ¿no? Susanita también, como la oyes, así es. Es como un abrazo cada vez que habla, ¿no? Es increíble. Ajá. Ahora, tú, tú, me hablas de la sensibilidad y tú tienes mucha. ¿Cómo haces para equilibrarla en el escenario? Ay, a veces, a veces es complicado. A veces es complicado porque nosotros, cuando subimos a un escenario, cuando los músicos, los artistas, creo que vamos a entregar y luego recibimos, ¿no? Es como que uno entrega o busca que entregar su música o lo que uno ama con su instrumento y luego recibe del público el aplauso. Eso genera una interacción que ahora, por la pandemia, la estamos extrañando mucho porque no tenemos ese contacto directo con el público, ¿no? Pero esas emociones son maravillosas porque se van canalizando a través de la adrenalina que te sube, los nervios, ¿no? Porque todos sentimos ese nervio del escenario, esa responsabilidad y ese respeto, ¿no? Pero además, eso va envuelto en una felicidad, en una felicidad de poder entregar algo de lo que amamos. Ahora, pero has estado activo en ese tiempo de la pandemia, ¿no? Porque te he visto produciendo el video por el centenario a Chabuca y además has sacado un nuevo material con tu esposa, un... ¡Qué lisura, ¿no? El segundo disco, además, porque tu esposa es violinista, además. Cuerdas también. Marielena Pacheco. Marielena Pacheco es violín y es un guitarra. Amor de cuerdas. Amor de cuerdas. Estamos bien templados. Totalmente. Cuéntanos un poco de lo que ha hecho. Bueno, trabajamos el primer disco en el año 2015, que fue con Garby Picardía, y luego sacamos un segundo disco que se llama Kelly Sura. Hemos estado girando, como muchos músicos teníamos giras en el 2020, que se quedaron, digamos, por las razones que ya sabemos. Pero hemos seguido grabando, hemos seguido produciendo, estamos proyectándonos al tercer disco y seguimos, digamos, con la ilusión de que esto pueda terminar pronto y que podamos nuevamente salir a los escenarios, encontrarnos con el público. Es lo que todos los músicos y todos los artistas queremos, encontrarnos con nuestro público. El streaming no es lo mismo, digamos, es una solución, ¿no es cierto?, en estos momentos, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo tener una persona muy cerca a ti y poder entregar algo, ¿no? Es diferente, es una experiencia distinta. Ahora, acá la gente chismosa me pide que cuentes la historia con tu esposa, entre cuerdas, la historia entre cuerdas. ¿La quieres compartir? Podría contarte algunas anécdotas, algunas, algunos... Nosotros nos enamorábamos prácticamente en el escenario, trabajando, digamos, en eventos en la cual ella participaba, en algunos shows flamencos, sobre todo, donde, digamos, yo era el director musical, ella estaba tocando el violín, digamos, en estos shows de flamenco. Y ahí, poco a poco, nos damos, este, unas miraditas, vamos a tomar un café, vamos a tomar un vinito, y así... Hacían juegos de luces en los conciertos. Sí, 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 a veces salían chispasos, ¿eh?, chispasos. Qué lindo, claro que sí. Y bueno, este, después de un tiempo, nos enamoramos, y bueno, hemos compartido, ya tenemos 10 años de estar juntos, hemos compartido lo que ves ahí, ¿no?, la música, sobre todo la felicidad de poder viajar por el mundo juntos, haciendo lo que amamos. Creo que eso es una bendición, eso es, es algo que yo agradezco mucho a Dios, ¿no?, tener esa, esa posibilidad, esa bendición de poder salir con la persona que amas, por el mundo, este, haciendo lo que... Claro. Ahora, mi querido Ernesto, hay dos cosas que quiero juntarlas en una sola pregunta. Uno, tu característica, que es el bordón, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, cómo así nace, cuál, por qué, ¿no?, ¿cierto?, clavadita está en todas tus, en todas tus representaciones. Y por otro lado, eso finalmente también te llevó a estar nominado al Grammy, ¿no? Bueno, en realidad, no creo que haya sido eso, pero, de hecho, el bordón es una característica de la guitarra peruana, pero también el bordón es una característica de la guitarra flamenca, porque tienen, la guitarra flamenca tiene una técnica que se llama alzapúa. La alzapúa es una forma donde uno toca el bordón con el pulgar, ¿no?, con el dedo pulgar, que intenta imitar al toque del laúd árabe. De ahí que viene esa manera de tocarse en el flamenco y que nos viene de herencia, nos viene de herencia, por la parte hispánica, a la guitarra peruana, ¿no? Entonces, yo aplico mucho de esa técnica flamenca dentro del bordón de la guitarra peruana y es lo que disfruto mucho. Es por eso que el bordón es muy interesante, además porque funciona como melodía, funciona como acompañamiento. Entonces, yo creo que habría que, yo voy a hacer algo ahí, escribiré algo sobre la ruta del bordón. ¿Un libro vas a escribir sobre eso? Podría ser, no sé si un libro o algo muy pequeño en el cual pueda describir todo lo que yo siento y lo que estoy descubriendo. Ahora, ¿cómo hacer, Ernesto? Ya nos tenemos que ir, yo me quedaría conversando contigo largo y tendido. Pero, ¿cómo hacer para que esta música tan hermosa que haces deje de ser sonidos del mundo que es impresionante, pero que también sea acogida por los otros? Por nosotros, o sea, por los mismos peruanos y la valoremos tal cual la valoran suerte. Bueno, yo creo que es más escuchar y saber que nuestra música no es solo divertimento, sino que también es mucha poesía. Y no es solo el hecho de querer bailarla, que es maravilloso bailarla, pero escucharla, pero desde su poesía. Creo que ahí está, creo que tal vez nos dejamos llevar por el ritmo, por el sabor, que es maravilloso y que es parte de nuestra música. Y muchas veces perdemos la poesía que está detrás de ese sabor. Entonces, creo que la gente debería descubrir nuestra música más a través de su poesía. Y creo que ese sería un camino que tal vez mucha gente se sorprendería de lo maravilloso de nuestra composición. Muy bien, Ernesto. Más poesía para el 2021, entonces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido genial conversar contigo, conocerte un poco más y a través de ti un poco más de nuestra música también. Bien. Muchísimas gracias. Como ustedes, Ernesto Hermosa, una de las principales guitarras de nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la entrevista. Estuvo con ustedes Carla Jarada. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!